Vamos a esta información, doctor, Día Mundial de los Perros Adoptados. Tenemos esta información importante para todos ustedes. Adelante. Excelente. Miles de perros vagan sin rumbo por las calles y los menos afortunados acaban sacrificados en una perrera. Ellos son héroes con cuatro patas que con un golpe de suerte viven con una familia en la que son uno más, un hijo adoptado. Sin embargo, otros muchos viven en perreras, esperando ser acogidos por alguien que les dé amor. La celebración hace con la intención de concienciar a la población sobre el abandono de animales domésticos y la importancia de adoptar perros o gatos en lugar de comprarlos, porque todos merecemos una segunda oportunidad y, por supuesto, es necesario mentalizarse de que tener un animal doméstico conlleva una responsabilidad. Adoptar una mascota es una decisión individual y conlleva un proceso delicado, sobre todo, en la que tiene que ver con la adaptación del perro a su nueva familia y su nuevo entorno, porque todos merecemos una segunda oportunidad y, por supuesto, es necesario mentalizarse de que tener un animal doméstico conlleva una gran responsabilidad.